Se encuentra con nosotros el excelentísimo Embajador de Israel en México, Vital, bienvenido. Ahorita voy a presentar a todas nuestras nacionalidades. Un honor tener a todos aquí, bienvenidos. Y es un honor y un privilegio darles la más cordial bienvenida a esta presentación tan especial del libro No vivirás para tu próximo cumpleaños, escrito por nuestro querido Luis Tilman. Nos encontramos aquí reunidos para rendir homenaje a una historia de coraje, resiliencia y esperanza. A través de sus palabras nos transporta a una época oscura y dolorosa de la historia, pero también nos ilumina con su espíritu indomable y su determinación por encontrar la luz en la adversidad. Acompañando a nuestro querido Luis Tilman, contamos también con la presencia del excelentísimo Embajador, como dijimos, de Esther Chabot, de José Gordo, de Paloma Zulki, y de Débora Holtz, quien es directora y cofundadora junto con Juan Carlos Mena y de Trilce Ediciones. Débora es egresada de comunicación de la Universidad Iberoamericana y obtuvo el grado de maestría en Sociología Política en la London School of Economics en Londres, Inglaterra. Tiene cursos de especialización en la New York University en cine y en la Universidad de Stanford en edición. Es egresada del programa de alto dirección del Ipade. Ha sido la presidenta de la Alianza de Editores Mexicanos Independientes y ha sido productora y conductora de diversos programas de radio y televisión. A lo largo de 25 años, Trilce Ediciones ha publicado cerca de 200 libros, que comprenden ensayo, memorias, poesía, arte, fotografía, gastronomía, libros infantiles y novela gráfica. Destaca la colección de poesía, tanto en español como obra traducida de autores laureados, como el premio Nobel Simus Hailey y Ann Carson. Del hebreo, han publicado en ediciones bilingüe a los poetas israelíes Shimon Adaf y de Ronnie Somek y la novela gráfica Calles de Furia de Edgar Keret. Trilce Ediciones se ha distinguido por la propuesta de temas innovadores que parten de la investigación y edición propias. Han publicado estudios relevantes de artistas contemporáneos como Pedro Friedeberg y Rafael Cauduro, así como monografías de los murales de Diego Rivera, Juan O'Gorman y David Alfaro Siqueiros. Sus libros de gastronomía han sido reconocidos a nivel internacional y traducidos a varios idiomas. Recientemente acaban de recibir la distensión de la asociación francesa Urmán, la que les otorgó el reconocimiento al mejor libro de gastronomía del mundo. Otros libros han recibido premios, tanto por el diseño como por la edición, como es el caso de Mujer en Papel, Las Memorias de Rita Macede, seleccionado como el mejor libro del 2021 por la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Además de editar libros, han creado exposiciones que se han exhibido en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, como son Sensacional de Diseño Mexicano, Espectacular de Lucha Libre, Cholombianos y las exposiciones de Pedro Friedeberg en el Palacio de Bellas Artes y la Casa de México en Madrid. En nombre de la Comunidad BT y todos los presentes, agradecemos a Luis Tilman por compartir su historia con nosotros, que esta noche sea un tributo a su valentía y una inspiración para todos nosotros. Los dejo. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Les agradezco muchísimo estar aquí un domingo en la tarde. Es una novedad para nosotros presentar un libro en domingo y pues me parece realmente emocionante que estén ustedes aquí compartiendo este gran momento con nosotros. Sobre todo, quiero agradecer a Betel porque esta presentación tenía que ser aquí. La comunidad por la que Luis ha dado tanto a lo largo de su vida y cuya casa está representada en este templo, creo que era el lugar exacto donde teníamos que realizar esta presentación. En particular, desde luego, quiero agradecer a Silvia Chilis-Bialik, que no pudo estar aquí con nosotros, pero que ha sido de una paciencia increíble para decidir las fechas y organizar todo este evento. Nosotros hubiéramos querido hacerlo el día exacto en que se cumplió la liberación del campo de concentración de Mauthausen, pero no pudimos por cuestiones de fechas y demás. Así es que estamos casi en la fecha, que fue el 5 de mayo. Bueno, da igual finalmente. También agradezco a Mónica Somerstein, a Manuel Flicer, de manera muy especial, por todo lo que ha sido en mi vida. Manuel es parte integrante de la directiva del Betel y él también tuvo mucho que ver para que pudiéramos estar aquí el día de hoy. Agradezco la presencia del embajador, muchísimas gracias, embajador. Y, bueno, obviamente a todos ustedes, amigos, nishpoje, familia, ¿no? Tardaría mucho en nombrar a todos. Yo los fui viendo llegar y dije, ¡ay, qué padre! Lo voy a decir, pero ya la verdad son muchos. A todos mis amigos y muy especialmente a la familia Stilman, que aquí se encuentran todos, por ahí está Patsy, Gaia, Manu, nietos, bisnietos, de los Stilman. Y, bueno, pues esta es una celebración para todos nosotros que hemos tenido el privilegio de compartir con Luis y Bubán tantos años. Bueno, les voy a leer un breve texto porque no pude evitarlo. Muchos de los aquí presentes crecimos sabiendo que teníamos familiares que habían sido asesinados en algún campo de concentración en Europa. Cuando tenía 14 años, mi papá nos enseñó las fotos de la familia de mi abuelo, los Holtz, quienes vivían en un pequeño poblado cercano a Varsovia llamado Livio. Eran nueve hermanos con sus esposas, hijos, nietos y mis bisabuelos. Todos menos tres lograron salir a tiempo. El resto murió en las cámaras de gases de Auschwitz. Por aquellas épocas, mi tía Greta Schillermitz, esposa de mi tío Mauricio Holtz, me llevó a Leyshe, el asilo de ancianos judíos en Cuernavaca. Me impactó ver a varias personas que tenían marcado en el antebrazo el número del campo de concentración. Esa fue la primera vez que tuve un impulso de hacer algo en mi vida. Desde luego, no sabía cómo se llamaba el hecho de poder narrar lo que estaba viviendo. Ya fuera un reportaje o un documental, pero sentí una urgencia de querérselo contar al mundo. Los años pasaron y la vida me llevó por diferentes caminos, pero siempre se quedó en mí esa asignatura pendiente. Hace varios años, mi querida amiga Ana Cecilia Covarrubias, que está por aquí, con Ricky Gersham, gracias a ellos y a su mamá Ana, que me invitaron a una inolvidable comida a su casa, conocí a Luis y a Buga Stilman, sus amigos más cercanos. Sentí una inmediata atracción hacia ellos y cada frase que decían me removía algo inexplicable. Era como si siempre los hubiera conocido y como si yo hubiera pertenecido a esas comidas desde siempre, tanto de los Covarrubias como de los Tito. Su hija Patsy, presente en esa ocasión, comentó que Luis estaba escribiendo sus memorias. De inmediato y sin pensarlo, ni un segundo, les dije, yo las quiero publicar. Aunque acababa de conocernos, sabía que el libro sería lo que finalmente probó ser. Un relato ameno y entrañable que encerraba de manera franca y directa un ejemplo de vida y superación en todos los sentidos que tenía que ser compartido. La vida de Luis es una afrenta a lo que solemos llamar destino. En contra de los pronósticos de una gitana que le leyó la mano para vaticinarle que no viviría para su próximo cumpleaños, Luis, como lo hizo desde niño, supo agarrar a la vaca por los cuernos. Luis relata cómo un día, a los tres años, en su natal mad, Hungría, iba de casa de su abuela a su casa. Como traía un trajecito rojo, una vaca lo siguió y al llegar a la puerta de su casa, lo embistió. Los cuernos de la vaca quedaron incrustados en la puerta y el pequeño Luis atrapado sin poder moverse. Se necesitaron seis personas y varias horas para poder liberarlo. Su madre, desde entonces, lo culpó por su condición cardíaca. Creo que este relato es un atisbo de todos los episodios de liberación que Luis enfrentó a lo largo de su vida. Meses después de que la gitana se lo sentenciara, fue llevado al campo de concentración de Matt Housen. En este libro relata el infierno que representaron los trabajos forzados y cómo finalmente, gracias a la intervención de los fusos en la Segunda Guerra Mundial, liberaron a los prisioneros de este campo. Aunque tuvo que seguir la carrera de leyes, ya que por ser judío no pudo estudiar medicina, más tarde la vida lo llevaría al reencuentro de su pasión desde otro terreno afín a la medicina, la industria farmacéutica, a la cual se dedicó casi desde su llegada a México. También continuó unido a la ciencia a través de su constante colaboración con el Instituto Weizmann, del cual fue consejero hasta los 93 años, cuando decidió renunciar para dar la entrada a los más jóvenes. De todas formas, sigue yendo puntualmente a Israel a los congresos anuales y en el último, el pasado noviembre, el Instituto obsequió este libro traducido al inglés a todos los consejeros en homenaje a Luis. Desde que nos embarcamos en este proyecto, la máxima satisfacción que he tenido es poder estar cerca de Luis y de Uba. En una comida cualquiera con ellos, las conversaciones van desde episodios de su infancia, las guerras que azotan al mundo, su opinión de los conflictos mundiales, la situación en México, o cualquier tema es analizado con claridad, no sólo los aborda de manera general, sino que desmenuza mencionando con nombre y apellido a los involucrados, ya sean relacionados con eventos recientes o del pasado. Por ejemplo, Out of the Blue menciona a Josip Iseagunovic Zugayivic, que seguro lo dije mal, Luis, por más que me lo traté de aprender, es decir, Joseph Stanley. Y con una sonrisa pregunta, ¿tú sabes quién es? Y Uba se apure a contestarle inmediato, yo no. Con el sentido del humor y la puntualidad que la caracterizan. O puede mencionar el nombre de la guardia de Catalina la Grande, Leo Grashensky. O bien, ¿en qué calle está el Museo Nacional de Atenas? Pan Epistino. ¿Sí? Ya luego me corriges. Pan Epistino. También recuerda dónde está el Museo Gulbeckian en Lisboa, del cual, por cierto afirma, tiene más pintores impresionistas que cualquier museo en París y que se encuentra en la calle Sodré. Y de paso, me cuenta que le encantó ir a Lisboa para escuchar los fados de Amalia Rodríguez. Hay ahí unos episodios entrañables que ya luego comentaremos de su experiencia oyendo fados con Amalia. Desde su punto de vista, el secreto de la memoria es no dejarla descansar. Y afirma, los nombres se me quedan pegados desde el nombre de una compañía de autobuses en París hasta el nombre del piloto que bombardeó Pearl Harbor. Políglota domina varios idiomas, entre otros en húngaro, el cual quisiera olvidar no sólo por el antisemitismo que existió desde hace siglos, sino por su actual gobernante. Cuando llegó a México, una de las condiciones para que lo aceptaran en su primer trabajo fue que aprendiera a hablar español. Con un diccionario en mano, en pocos días, Luis aprendió cientos de palabras y expresiones y en menos de un mes ya hablaba el idioma y desde luego lo contrataron. Durante meses, Luis dictó sus memorias a Billy Mann, que está por aquí. Billy, asistente del embajador en la Embajada de Israel en México. Gracias a esta labor, hoy podemos compartir con ustedes lo que considero uno de los libros de los cuales me siento más orgullosa de haber podido publicar. Agradezco a mis queridos Luis y Buba haberme dejado compartir una parte de su vida con ellos y poder entregarles hoy este libro, que estoy segura, les estremecerá al igual que a mí y sobre todo, espero que este relato sirva como memoria de todos aquellos que perdieron la vida de una forma tan atroza e inexplicable y a los sobrevivientes que como Luis y Buba hoy nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estoy muy complacida de la super mesa de presentación que tenemos el día de hoy. Realmente es una mesa de primer nivel y además me di cuenta posteriori que todos tienen que ver unos con los otros porque han tenido la oportunidad de colaborar en diferentes circunstancias unos con los otros. No sé cuál es el protocolo, no sé si primero le damos la palabra al embajador o al final, no sé qué opina el Betel porque no lo conversamos, pero primero vamos a darle la palabra porque bueno, pues es el anfitrión de esta noche, por favor, embajador Svital, muchísimas gracias. antes que nada, antes que nada, quisiera decir que soy muy honrado y que agradezco Luis Stilman la invitación a ser parte de este prestigioso presidium. Es verdad que que tuve el privilegio de conocer al señor Stilman cuando fue Silvia en octubre en el evento, el gran evento anual del Majón Weizmann, del Instituto Weizmann, estamos hablando antes de la pandemia y me quedo bajo el encanto pero en español me parece que la palabra no es demasiado fuerte, lo sharp, sharp, no sé cómo traducirlo, no, el encanto, el atractivo, pero es es más del de Silvia Austin. Y como ya fue mencionado agradezco también a William en particular mi brazo derecho, izquierda, todo, porque este, su boca que pude conocer un poco más sobre toda la investigación y también tener la oportunidad de tomar el té con Bubba y con Luis y como ustedes pueden imaginarse tuve muchas oportunidades para conversar con gente durante estos casi cuatro años que llevo aquí en México pero sin duda fue una experiencia que jamás no olvidaré además de lo que impacta que es impresionante la memoria y bueno recibí también una lección de historia en esta ocasión es cierto que abordamos los retos globales la situación actual en el mundo análisis entonces wow he leído el libro que me dedicó el señor Stilman en francés y para mí hay una palabra clave que es la curiosidad del señor Stilman curiosidad y obviamente también la capacidad de salir de de este mundo o de este planeta increíble que fue la Shoah y gracias a la curiosidad desempeñar un papel tan importante sea en el Instituto Cultural México Israel y en la Asociación de los Amigos del Instituto Weisman en México estoy convencido que ok en el pasaje donde Luis menciona la boda con Bubba en el 48 muy cercano a la independencia del Estado de Israel se viene me acuerdo ustedes tenían esta esta duda si continuar a vivir en México o establecerse mudarse en Israel bueno Israel perdió pero la comunidad judía y México ganaron entonces gracias nuevamente gracias nuevamente por esta invitación felicidades a toda la familia estima y a usted Luis deseo ad infinitum salud y que podemos disfrutar de su presencia muchos muchos años gracias gracias muchísimas gracias embajador y bueno vamos a dar paso a la a los presentadores de esta tarde aquí a mi izquierda empezamos con Paloma que es me conoce desde que nací es parte de mi acta de nacimiento aquí está mi mamá para probarlo y me da por eso un especial de emoción porque es la primera vez que puedo compartir con ella una mesa varias veces hemos tratado de tal vez editar algo no pierdo no pierdo la esperanza seguramente se podrá y bueno Paloma es una persona central en los estudios judaicos ella es escritora guionista traductora maestra de yiddish y artista ha dado clases traducido del yiddish por ejemplo la obra musical había una vez un jocín realizó estudios de historia del arte en la universidad iberoamericana y de sociología en la UNAM y por si eso fuera poco diseño industrial de artes decorativas en vidrio fue directora de prensa y difusión de la cuarta convención internacional del instituto Weizmann cosa que la une aquí con Luis Thilman y de la asociación Yad Vashem de la cual es actualmente parte de su mesa directiva ah ya no ha colaborado en revistas es productora y amista del programa de radio México Israel Shalom y del video documental Viaje Alrededor de la Casa de la cual también dirigió entre sus libros destacan como coautora el libro Imágenes de un Encuentro en el cual también participó Esther Shavot y Tierra para Echar Raíces Cementerios Judíos en México es autora además del poemario Geografía del Exilio y del libro Memorias La Bolsa o la Vida ambos aún inéditos ahí a lo mejor tengo un chance pero ok y tiene en preparación el libro Metamorfosis del Exilio Coleccionistas y Galeristas Judíos en México por si lo anterior fuera poco también organiza por si alguno se apunta visitas guiadas de los cementerios judíos en la Ciudad de México una bienvenida por favor a Pallera de la Universidad ay Dios mío estuvo muy muy larga la presentación muchas gracias estoy encantada de estar aquí con ustedes buenas tardes estoy muy contenta de participar en este festejo del libro de Luis de Irma a quien conozco y estimo desde hace muchísimos años cuando Buba y yo tomábamos clases con Liza Josefina Hernández y los Cotí Jaya y Abraham eran los judíos o cuando Marta Freezer me invitó a dirigir prensa y difusión de la convención del Instituto Paiso le agradezco mucho a Debbie que me haya invitado a participar en esta presentación que es una gran alegría por múltiples motivos si la presentación de un libro siempre es una fiesta esta es doblemente fiesta doblemente festiva dice Luis en su libro hablando de sí mismo respecto a que es zurdo existe la teoría de que los zurdos tienen una esperanza de vida menor yo no soy un buen ejemplo para comprobar siempre me impresionó su sentido del humor fino y caos y me da un gusto enorme que no sea un buen ejemplo de la teoría la lectura del libro de Luis Tillman me detonó múltiples sensaciones y reflexiones como era de esperanza entre ellas menciono algunas frente a su vida única frente al contexto histórico y como espejo y al decir espejo me refiero a que todos aquellos que tenemos un vacío frente al holocausto y que hemos sufrido por nuestros muertos nos revive el dolor porque hay que remover las cenizas de las imágenes propias y sumergirse en las tinieblas del holocausto que acompañan al autor en su lucha por la sobrevivencia y alegrarnos por la maravillosa oportunidad de que pueda dejar esa etapa atrás cada sobreviviente de la Shoah emprende la narrativa de su autobiografía o sus memorias desde variadas perspectivas con una intención diferente y se dirige a un interlocutor diferente algunos la emprenden como el deber de dejar su testimonio e intentar reconstruir los acontecimientos para contribuir a la memoria colectiva cuyos textos son valorados como documentos históricos otros usan la narrativa de los hechos como un diálogo como una disputa con los perpetradores para exponernos en su degradación y en su culpa sin regresión Eli Wiesel autor de textos emblemáticos de la literatura de la Shoah dice si los griegos inventaron la tragedia los romanos la epístola y el renacimiento el soneto nuestra generación ha inventado una nueva forma literaria el testimonio el título de Wies el título del libro de Wies Tillman no vivirás para tu próximo cumpleaños es una noticia que de entrada nos pone incómodos porque estamos por leer una autobiografía y no una novela esa frase es inquietante y nos echa a volar por todos los textos y películas de la Shoah que conocemos tratando de inferir su mensaje y logra despertar nuestra curiosidad que se disipa más adelante después el libro y se inicia con un preámbulo sorpresivo que a mí me pareció como un texto admonitorio sin dedicatoria una escena un poco entre bucólica sarcástica y juguetona y lo cito el cementerio se revestía de un silencio sobrecobedor de vez en cuando interrumpido por el alarido de un ave volando cerca y por el sonido tenue que provenía de la autopista ubicada a unos 500 metros de distancia donde los carros tocaban el cláxon a la mexicana o en otro párrafo dice en la esquina noroeste yacía un abedul solitario adulto que balanceaba lentamente su última hoja y termina ahí el rabino esperaba sentado que llevaran el cuerpo para después dar un discurso inadecuado que el difunto no había aprobado después de estas dos primeras impresiones del libro se inicia el recuento de su vida dividida en cortos capítulos comparte con otras memorias de la Shoah algunas características como reconstruir los acontecimientos cronológicamente antes de la guerra durante la guerra y la nueva vida al principio es el mundo sencillo y seguro de la infancia la casa una casa kosher por cierto el inicio de la escuela a los cuatro años la adolescencia que describe Luis en su pueblo que no era Shetel y cito como la vida cultural era muy vasta los años de secundaria transcurrieron muy rápido por cierto creo que es la primera vez que leo sobre la experiencia de alguien en Europa antes de la guerra que es parte que es parte de una sociedad en la que conviven los ortodoxos y los conservadores como la llama Luis y la comunidad neóloga y cito fuera de mis años escolares lo que recuerdo es la camaradería con mis amigos que no eran ortodoxos sino conservadores fui un tipo afortunado porque en cierta medida ser un compañero religioso era extraño y a pesar de eso me admitieron en su círculo social pues eso fue la vida antes de la guerra luego vino la ruptura la ocupación en marzo de 1944 la instalación de un gobierno 100% nazi y la implementación de las leyes antijudías como sabemos la prohibición a ejercer las profesiones y cautar los negocios judíos etc ante esta difícil situación Stilman empezó a colaborar con la comunidad cuyos diferentes sectores separadí ortodoxos conservadores y jade edis se habían organizado en un comité central que los representara me pareció que en la experiencia personal de Luis se dio una situación diferente a los otros casos de Europa en que la invasión alemana provocaba automáticamente la movilización a los guetos y las importaciones en el caso particular de Luis me dio la impresión fue el reclutamiento con todas las interminables y dificultosas vicisitudes que se le presentaron para sobrevivir Stilman ubicó el contexto histórico y geopolítico pero mencionó la dificultad personal en esos momentos de entender qué estaba pasando con ellos y dónde se encontraban ¿no? Gracias.